Cada vez son más los conductores que ante el aumento de las restricciones en las grandes ciudades, los parquímetros más caros, el impuesto de matriculación, etcétera, se deciden por comprar un coche de cero emisiones. Hoy te traigo a dos candidatos, dos compactos híbridos enchufables que gracias a su autonomía eléctrica consiguen la tan ansiada etiqueta azul. Por una parte el Peugeot 308 Hybrid y por el otro el Audi A3 Sportback T-FSI-E. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues vamos a comprobarlo. Hemos tirado la casa por la ventana y vamos a probar las versiones más potentes de cada una de las gamas. El Peugeot 308 se presenta en su completo acabado GT y su sistema híbrido más potente, 225 caballos, aunque existe otro más modesto de 180. Y por su parte el Audi A3 se presenta, llega hasta aquí también, con el sistema híbrido más potente, 245 caballos, aunque en la gama existe otro de menos potencia, son 204 caballos. Ambos llegan con carrocería de cinco puertas, tracción delantera, cambio automático y unos consumos irrisorios, 1,2 litros a los 100 para los dos modelos. Eso sí, es la cifra homologada, luego veremos si realmente se cumplen. Donde sí que se diferencian más es en el precio, ya que el de los aros pide la escalofriante cifra de 44.800 euros, mientras que el del león se queda en unos no menos elevados 39.900 euros. Son casi 5.000 euros de diferencia que pueden decantar la balanza hacia el modelo francés, pero no vamos a adelantar acontecimientos porque queremos ir poco a poco, vamos a ir analizando cada uno de los coches y empezamos con las dimensiones. El 308 mide 4,37 metros de longitud por 1,85 metros de ancho. De alto mide 1,44, es por tanto más largo, ancho y más bajito que el A3 que mide 4,34 metros de largo por 1,81 de ancho y 1,45 de alto. No son diferencias enormes, pero pueden suponer algunos centímetros en el interior porque la batalla también favorece al francés. De los dos, el Peugeot es el último en llegar y aunque nunca me suelo meter en tema de diseño, la verdad es que en esta tercera generación ya lo ves, la estética, el diseño, la imagen de este 308 es espectacular. El interior también lo es, pero bueno, vamos a ir poco a poco y sobre todo quiero destacar algunos aspectos de este exterior. Lo primero, el frontal, con estos dientes de sable que salen de unos faros Folded Matrix, son de serie, no así, en el A3, que están muy muy afilados y que no te dejan indiferente. La parrilla también ofrece una enorme fuerza estilística con este gigantesco logo de la marca en el centro y el nombre del modelo en la parte superior. Ves este frontal por el espejo retrovisor de tu coche y lo que haces es apartarte. La verdad es que tiene una mirada como enfadada, como muy agresiva. Sin duda, el 308 de esta última generación ha ganado mucho en presencia y en carácter. Y después, aquí en el lateral me encuentro con unas llantas de 18 pulgadas, no se pueden incorporar de mayor tamaño, cosa que en el A3 sí que puedes hacer con 19 pulgadas, frenos que son de discos ventilados en ambos ejes. Y en la zaga te encuentras con estos pilotos espectaculares, todo lo que es el portón en varios módulos, como varios niveles distintos, dos escapes que, ya ves, son realmente de pega, no son reales y, en general, también mucho músculo en esta parte posterior. Vamos al Audi a ver qué nos encontramos. ¿Qué nos encontramos en el Audi? Bueno, pues quizá porque lleva más tiempo en el mercado, el primer golpe de vista no es tan espectacular como en el 308, aunque eso sí, el diseño del A3 es siempre un acierto, siempre gusta y, sobre todo, más si cabe con este color tan espectacular, tan llamativo, este color amarillo. Como en todos los Audi, la parrilla single frame es la que fija todo el protagonismo. Faros también muy afilados, grandes entradas de aire en los laterales, el frontal es típicamente Audi. En el lateral también nos encontramos con llantas de 18 pulgadas, aunque en el caso del Audi puedes montar otras de 19 x 370 euros. Un lateral quizá un poquito más convencional, entre comillas, no hay tantas aristas tan trabajadas como en el caso del Peugeot, aunque aquí en la zaga, en la parte trasera, sí que tengo que mencionar este espectacular alerón o spoiler posterior de carbono por 1.185 euros. Empiezo por el 308 y lo primero que quiero destacar es justamente esto que estoy haciendo, acceder. Como veis, es bastante, no difícil, pero sí que es algo complicado porque la línea de techo es tan bajita, te recuerdo que este coche es más bajo que el A3, que esto te dificulta el acceso. Y también la puerta, la puerta no es muy ancha, no deja mucho hueco, con lo cual tienes que estar un poquito ágil para evitar todos estos problemas. Una vez que estás dentro, eso sí, la verdad es que la sensación de amplitud es un poquito mejor que en el A3. Por ejemplo, tienes más anchura de estas plazas traseras, que es bueno para los hombros y también más espacio para las piernas. Y hay más cosas positivas, como por ejemplo, la salida exclusiva o específica para esta fila de aquí y dos tomas USB tipo C para cargar tus dispositivos digitales. La calidad es un poquito peor aquí detrás que en las plazas delanteras, hay mucho más plástico duro, lo notas en todas estas partes de aquí. Y luego hay una cosa muy positiva y es que el túnel central, pues no ocupa tanto espacio, no es tan intrusivo en este 308 como en el A3. En cuanto te sientas al volante de este 308, te das cuenta enseguida del esfuerzo, del trabajo que ha hecho la marca francesa por dotar a este interior de dos cosas, de mucho diseño por una parte y de también calidad por la otra. Mires donde mires, siempre hay algún detalle que te llama poderosamente la atención. Por ejemplo, esta esquina de aquí, esta tobera de la salida de aire, pues fíjate, la podían haber hecho como mucho más sencilla, llana y ya está. Pero fíjate, han decidido hacer un plano inclinado con ángulos muy cerrados, todo muy trabajado. Luego es cierto que, por ejemplo, aquí pues también se podían haber esperado un poquito más a la hora de ajustar mejor la puerta y el salpicadero. Hay demasiado hueco entre ambos planos. Pero bueno, en general, la verdad es que todo está hecho con bastante gusto. Y hablando de gustos, voy quizá a abrir un debate un tanto controvertido porque el concepto de iCopy me sigue sin convencer. Ese concepto que no es otro que, como sabes, el de forzar quizá un poco la posición al volante para que la instrumentación la veas por encima del aro. Para eso necesitas primero, pues esto, un volante inusualmente pequeño y achatado por arriba y por abajo, al que, bueno, quizá no me acabe de adaptar del todo en los días en los que he tenido el coche. Y en segundo lugar, necesitas llevar el volante quizá un poquito más bajo de lo habitual para no perderte nada de información de una pantalla que, por cierto, eso sí, es espectacular. De eso no cabe la menor duda. Nuevamente aquí los diseñadores de este 308 han hecho un trabajo para mí encomiable, donde pues ves unos gráficos en varios colores, dos planos superpuestos, unos grafismos realmente modernos. Pero también te tengo que decir que como contrapartida, bueno, pues la información al ser la pantalla quizá un poco pequeña y muy achatada, está como muy apelmazada. Al final no te queda muy claro toda la información que hay. Es como está todo demasiado junto. No me acaba de convencer, no es una pantalla fácil de leer. Luego, ¿qué me encuentro entre los asientos? Pues fijaos en esta pedazo de consola central tan trabajada. Vuelvo a insistir en el diseño de este interior del 308 con estas superficies superpuestas unas encima de otra, estas costuras también elaboradas. En cuanto a mandos, ¿qué me encuentro? Primero una superficie de carga inalámbrica para el móvil. Aquí encima el botón de arranque del motor, del sistema híbrido. Los selectores de marcha es un gatillo, lo que hace que todo esto esté muy desahogado. No hay una palanca que interrumpa este diseño como tan minimalista, tan fluido. Y después tenemos aquí el selector de los modos de conducción del que te hablaré luego. Y por supuesto, no me quiero olvidar de la enorme cantidad de huecos portaobjetos que te van a hacer la vida mucho más fácil en el día a día. Por ejemplo, aquí abriendo esta trampilla también y como no, la pequeña guanterita y este hueco de aquí. Es algo que realmente está muy bien pensado para poder meter las cosas del día a día en tus trayectos cotidianos. Y algo que me parece un acierto es justamente esa combinación entre zonas o superficies táctiles, además bastante grandes como podéis ver, con las principales funciones o accesos directos y después botones físicos de toda la vida, como por ejemplo el volumen. La respuesta de la pantalla táctil es bastante convincente, es muy fluida y no tiene ningún tipo de cuelques. Fijaos qué bien hace las transiciones entre los distintos elementos. Y en cuanto a las asistentes, pues podéis ver que tiene absolutamente de todo. También es cierto que estoy ante la versión más equipada de todas las de la gama Peugeot 308. Voy a hablarte muy brevemente del sistema híbrido de este Peugeot 308. Luego lo comprobaré en marcha, pero básicamente para que te hagas una idea cuento con tres modos de conducción que se seleccionan desde este botón de aquí. Es el modo eléctrico, modo híbrido y modo Sport. Y después, mediante la pantalla, puedes seleccionar un sistema muy útil que lo que hace es cargar la batería mediante el motor de combustión y puedes elegir varios modos. Se llama eSafe. Puedes decir que el motor se active para cargar hasta 10 kilómetros de autonomía eléctrica, hasta 20 o que directamente cargue la batería al completo. Y ya por último, no quiero pasar por alto la calidad de estos asientos de este Peugeot 308. Son asientos AGR, que es una certificación de calidad. Sujetan muy bien la espalda, son muy cómodos, tienen un mullido bastante convincente y la verdad es que se lo ponen muy difícil a los asientos también de muy alta calidad del Audi. Y hablando del alemán, vamos a ver qué tal es. Salto aquí al Audi A3 y tengo que decir que este interior es exactamente el mismo calcado en esta versión híbrida enchufable al resto de la gama. Simplemente en algunas funciones aquí en el menú de configuración del coche tienes, por ejemplo, información exclusiva o específica del sistema híbrido. Y tampoco vas a encontrar diferencias en lo relativo al equipamiento, que es el mismo que disponible para cualquier otra versión del A3 Sportback. Al igual que en el Peugeot 308, la configuración es muy orientada o está muy orientada al conductor. Eso sí, es más convencional, más tradicional. Fuera ya lo que es el concepto iCopy, tenemos un volante más alto achatado, eso sí, por la parte delantera, que te deja ver la instrumentación a través del volante. Y luego tenemos la configuración también combinada, por así decirlo, de una gran pantalla táctil con botones físicos en los que puedes acceder de forma directa y muy sencilla, sin apenas retirar la vista de la carretera a las principales funciones. En cuanto al diseño, que es algo que sí que destacaba mucho en el Peugeot, este Audi pues tampoco es que se quede muy atrás, no desmerece en absoluto. Tiene muy buen dibujo en cuanto a todo lo que son elementos como las toberas de ventilación, la integración de la pantalla, los mandos, esta consola central, con el botón Start-Stop, con el selector de marcha, etcétera. Yo creo que tampoco se queda muy atrás en cuanto a diseño, quizá sí que es verdad que el 308 remata un poco mejor distintas zonas o distintos planos, pero evidentemente este Audi también mola bastante. En cuanto a calidad sí que diría que está un pelín por encima del 308, pero ojo, porque este A3 está también por debajo de un A4 y lo notas enseguida con zonas en las que ves que hay plástico duro. Sí que es verdad que toda esta zona aquí está muy bien rematada, pero cuando llegas aquí, por ejemplo, te encuentras con plástico duro que desmerece para lo que es un coche premium como este A3. Con respecto al apartado más práctico, el cotidiano del día a día, hay que decir que este A3 tiene menos cubicaje, menos litros de almacenaje que el 308 y lo notas enseguida. Eso sí, tiene también una superficie para cargar el móvil de forma inalámbrica, dos tomas USB tipo C, después esta zona de aquí que es un poquito más pequeña que el 308 y también esta pequeña guanterita que es también más pequeña que el 308. Asientos, pues qué puedo deciros, también son muy buenos, recogen bien la espalda, tienen un buen mullido, son cómodos y al igual que en el 308 vas a viajar aquí durante muchos kilómetros sin que tu espalda se fatigue. Es algo realmente conseguido. Y después, por último, hablar de la pantalla de la instrumentación. Es menos espectacular, está claro que la del 308, es una pantalla sin más, pero hay que decir que desde el punto de vista práctico recibo la información mucho más clara, mucho más fácil que en el Peugeot y eso también a la hora de conducir me facilita la vida a bordo. Botones físicos en el volante, al igual que en el 308, vuelve a decir que los prefiero antes que esas superficies táctiles que se van imponiendo cada vez más, como por ejemplo en el Volkswagen Golf, en los Mercedes clase A, clase C, etcétera, son mucho más fáciles de manipular. Y añadir también que esta consola central entre los asientos, pues elimina la balanca del cambio, simplemente tenemos este gatillo de aquí, lo que da una sensación y aporta una sensación de amplitud y de holgura bastante elevada. En las plazas traseras de este A3 me pasa un poco como con el 308, la zona del techo va muy abajo y tienes que inclinar mucho la cabeza para acceder, pero es cierto que la zona de la puerta te da algún centímetro extra y eso favorece que accedas más cómodamente a esta parte de atrás. Después, en cuanto a amplitud, no está nada mal, pero sí es cierto que la puerta, por ejemplo, va más cerca de mi hombro izquierdo en este caso, la anchura es menor que en el Peugeot y lo único que sí que es algo más holgado es la altura que deja para la cabeza. Mi cabeza va un poquito más alejada del techo que en el francés. En cuanto a la distancia para las piernas, ya lo ves, no es algo exagerado, pero sí que quizá tenga algún centímetro menos que en el modelo del Peugeot 308. Y en cuanto a disposición de mandos, lo mismo que en el modelo francés, tenemos unas salidas de aire específicas para esta fila, también dos tomas USB para cargar tus dispositivos móviles y lo que sí que es algo peor es este túnel central. ¿Por qué? Pues porque es más voluminoso, es más prominente y eso quieras que no, pues también resta comodidad sobre todo a la persona que va sentada aquí en el centro, que se va a encontrar además con un asiento más plano, no tan bien conformado como los exteriores y también con menos altura al techo. Un último inciso antes de ponerme en marcha. Mediante este botón de EV lo que hago es combinar o alternar, mejor dicho, entre la conducción puramente eléctrica o el sistema de auto-hybrid. Pero también puedo acceder a este menú mediante el modo e-tron, en el que tengo cuatro posibilidades. La que ya he comentado del modo EV completo, que es conducción eléctrica 100%, el modo auto-hybrid, que se pone de forma automáticamente en marcha cuando ya no hay carga en la batería y después puedes elegir entre dos opciones más. El battery hold, que lo que hace es mantener la carga de la batería para que puedas utilizarla más adelante en tu trayecto si vas a entrar en alguna ciudad con restricciones. O también la battery charge, que lo que hace directamente es utilizar el motor de combustión para cargar la batería. Una cosa que te puede ser útil, pero que eficiente, eficiente, no es. Y ahora sí, amigos, nos ponemos en marcha. Bueno, arranco ya la prueba dinámica con el Peugeot 308, cuyo sistema híbrido enchufable es muy parecido, por no decir exactamente idéntico, al del Audi A3. Pues en concepto estoy hablando, ¿por qué? Pues porque consiste en un motor de combustión de cuatro cilindros turbo, que en este caso llega a los 179 caballos de potencia y que viene apoyado por otro bloque eléctrico de 110 caballos. En total, esos 225 caballos, todos ellos delegados al eje delantero, es un tracción delantera, también es el caso del Audi A3, y que va gestionado, en este caso, por una caja de cambios automática por convertidor de par de ocho velocidades. Una caja automática que puedes manejar, si quieres, con las levas en el volante. También las tiene el Audi. En el Audi, el caso es que tiene una caja de cambios automática también, pero es doble embrague, son seis relaciones. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo son los primeros kilómetros a bordo de este 308? Al principio, como sabes, tienes varios modos de conducción. Si eliges el modo por defecto, que es el eléctrico, pues te vas a mover con un silencio, una quietud absoluta. Es quizá el modo más recomendable para tus trayectos en ciudad. Como todo híbrido enchufable, le vas a sacar la quinta esencia siempre que tengas o que cumplas dos requisitos. El primero de ellos es que tengas un punto de carga accesible, tanto en el trabajo o en casa, para poder cargar siempre la batería y que puedas contar con la máxima autonomía. Y el segundo requisito es que justamente tus trayectos habituales, pues no supongan más allá de esos 53, más o menos 50 o 45 kilómetros de autonomía real eléctrica, porque como sabéis, estos dos coches llegan hasta los 63 kilómetros de autonomía eléctrica. La batería es de 12,4 kilovatios hora, muy parecida también en capacidad a la que monta el Audi A3. Se puede cargar con distintas potencias hasta 7,4 kilovatios. Lo normal es que con una toma de carga de unos 3,7 kilovatios tardes, algo menos de cuatro horas para tener la máxima autonomía de este Peugeot. Si circulamos en modo completamente eléctrico, como es el caso, a baja velocidad, vamos a ver qué pasa si de repente hundo el pie derecho a tope. Vamos a ver cómo reacciona y si lo hace de forma instantánea montando un motor eléctrico. 3, 2, 1, vamos a ello. Vale, efectivamente la respuesta no es tan intensa como uno se espera cuando se monta en un coche eléctrico 100%. Le cuesta un pelín reaccionar, incluso baja dos marchas en este caso, que también lo hace de una forma un poco tranquila, hay que decir, y al final cuando ya está todo en orden, ya tiene las marchas seleccionadas, es cuando ya viene la fuerza del motor eléctrico y cuando empieza a salir de una forma realmente rápida. Si queréis, vamos a probarlo otra vez para que lo podáis contrastar. Luego haremos la misma prueba con el Audi A3. Vamos en modo eléctrico, de normal, a fondo, y ahí está. Le cuesta un pelín, pero enseguida empiezas a coger velocidad y la verdad es que, fijaos, se acelera bastante. Se acelera bastante y en menos de un abrir y cerrar de ojos ya vas a velocidad por encima de las legales. La verdad es que el sistema está bien logrado, no suena mucho cuando el motor de combustión está ofreciendo lo máximo de sí, va a altas vueltas, no suena demasiado, este interior está bastante bien aislado, y eso, quieras que no, también es algo que me parece digno de destacar. Ya os he hablado que la dirección, o mejor dicho, el volante, este concepto de iCopit, no me acaba de convencer del todo, pero tengo que decir que el tacto de la dirección, aunque el volante es pequeño, sí que me gusta. Esta es una dirección que se comporta de una forma lineal, progresiva, y que transmite información de lo que está pasando en las ruedas delanteras. No está nada mal esta dirección del Peugeot 308. Lo que sí creo que habría que mejorar sí o sí son los freos. Aquí, amigos de Peugeot, tengo que deciros que es casi una odisea, es muy, muy, muy difícil que realices una freada progresiva hasta el último metro. Es verdad que es complicado, que ya sabemos que los coches eléctricos e híbridos enchufables, como es el caso de estos dos protagonistas, combinan esa frenada regenerativa con la frenada física, la del disco, y graduar la intensidad entre ambas, esa correlación, es complicado. Pero, de verdad, en este Peugeot me ha sido muy difícil hacer una frenada sin que, al final, haya veces como que da pequeños tirones, como que eres incapaz de hacer una frenada suficiente, súper lineal, es muy, muy, muy difícil. Las suspensiones son las típicas, ese tacto típico de Peugeot. La verdad, no puedo decir nada malo de estas suspensiones, son suspensiones que tienen un equilibrio perfecto, un compromiso casi, casi ideal entre el confort de marcha, que te permite ir por carreteras rotas con una elevada comodidad, y también el poder atacar una curva o el poder intentar divertirte con un coche así. Sí, es verdad que un híbrido enchufable no es el coche ideal para divertirte en una carretera de montaña llena de curvas, pero realmente cuando elevas un poco el ritmo, este chasis, esta plataforma, sí que te permite divertirte un poco. Encontrar la diversión no es tan complicado, simplemente tienes que tener la batería a un porcentaje alto de capacidad. Si no es así, entonces sí que vas a notar como que le cuesta al coche mucho más tener una respuesta divertida. Y eso es justamente lo que le está pasando a este Peugeot 308, que ya me he quedado sin batería, y ahora mismo las reacciones dependen casi totalmente del motor de combustión, que aunque tiene 180 caballos, pues tiene que lidiar con un peso bastante elevado, de más de 1.600 kilos, que es mucho para tratarse de un compacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cambiar de coche, me voy a subir al Audi A3, y mientras tanto voy a intentar dejar cargando a este Peugeot 308, que por otra parte, la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca. Bueno, doy el salto al Audi A3, y como os he dicho al principio, mismo concepto de sistema hérido, motor de combustión de cuatro cilindros turbo, en este caso son 150 caballos, son 30 menos que el motor de combustión del Peugeot, y 109 de motor eléctrico. La fuerza de ambos motores se gestiona a través de una caja automática de doble embrague de seis velocidades, son dos menos que en el caso del Peugeot, y bueno, la misma prueba que he hecho al principio con el modelo francés, la voy a hacer ahora con el modelo alemán. Voy a ir en modo eléctrico total, 100% cero emisiones, y cuando hunda el pie derecho, vamos a ver las reacciones de este Audi. Vamos a bajar a unos 40 por hora, ahora mismo ya voy directamente en modo eléctrico, 3, 2, 1, pie a fondo. Y bueno, la verdad es que la reacción quizá es un poquito más rápida, pero tampoco es fulminante, la verdad es que me extraña que estos modelos, estos coches, aún teniendo ese motor de 110 caballos, casi en ambos casos de fuerza eléctrica, no tengan esa salida como la de un modelo realmente eléctrico 100%. Pero bueno, tarda un pelín, hay que tener en consideración ese pequeño lag. Voy a repetir la prueba para que lo podáis ver otra vez. 3, 2, 1, fondo. Y además, ves como va un poco a tirones, ¿no? Como que de repente el sistema se queda un poco sobrepasado por la demanda de aceleración, y al final hasta que encuentra la marcha adecuada, hasta que ya empieza a poder tirar del motor eléctrico, pues le cuesta un pelín reaccionar, ¿no? Pero quizás deba decir que la reacción de este Audi A3 me ha parecido un poquito más enérgica en términos de sensaciones con respecto al Peugeot. La transición que hace cuando pasas del modo 100% eléctrico al modo híbrido, cuando el motor de combustión se activa, la verdad, también es imperceptible. Lo hace igual de bien que en el Peugeot. En los dos casos me parece que está bien logrado el sistema. Y cuando pisamos a fondo, el sonido del motor que me llega a mis oídos también es muy parecido al cuatro cilindros del Peugeot 308. Así que al final, en cuanto a sensaciones o lo que a mí me llega a mis manos, ambos sistemas están bastante parejos. La autonomía eléctrica homologada en este Audi es de 63 kilómetros, son cuatro kilómetros más que el Peugeot que ofrece 59. En ningún caso, la verdad, vas a lograr esa cifra, a no ser pues o que te esmeres mucho o hagas una conducción en ciudad, sobre todo en ciudad, y excesivamente pasimoniosa, ¿no? Con mucha suavidad, con el pie derecho y demás. Pero la verdad es que sí que puedes llegar fácilmente, esto ya es autonomía real, puedes llegar a cubrir una distancia entre 45, 40, 45 o 50 kilómetros, dependiendo un poco de esa conducción que hagas. Hablamos de elementos como la dirección. En este A3 se nota un poquito más pesada. Es verdad que en el Peugeot 308 la dirección es como más ligera, tiene un eje delantero que pesa un poquito menos. No significa que no sea precisa, la verdad es que es bastante precisa, pero quizá en este A3 sientas un poquito más de firmeza en tus manos y eso te ayuda a tener un pelín más de precisión al volante. Por si no ha quedado claro ya todavía a estas alturas, me gusta más este volante, este aro, es más grande, no sé, lo manejas mejor, aunque tampoco me convence mucho, la zona está achatada que tiene por debajo, pero en cuanto a dirección me quedo con la de este A3. Se nota un pelín más precisa si cabe. Bueno, voy a pasar al modo Sport y voy a jugar con las levas del volante para ver exactamente qué es lo que tiene, cuál es la quinta esencia de este Audi A3 PEV. Vamos a jugar con las levas, el cambio automático doble embrague, empezamos a fondo, cambiamos y la verdad es que el sistema de doble embrague evidentemente es más rápido que el de convertidor de par del Peugeot. No es que el del Peugeot sea excesivamente lento, es que trabaja muy bien esta caja de doble embrague. Y después, ¿qué deciros del chasis? Pues que en este A3 yo creo que está también mejor afinado, pisa mejor este alemán y lo notas enseguida cuando avivas un poquito del ritmo. Como he dicho antes, en el Peugeot sí que puedes divertirte, también lo puedes hacer en este Audi A3, pero es verdad que el feedback que te da tanto a tus manos como la sensación general de aplomo que transmite este A3 es mayor. Parece como que sientes más los límites del coche, del chasis y eso te ayuda a atacar o a divertirte un poquito más en las curvas. Notas perfectamente frenas, giras, notas dónde está el grip y aceleras con una sencillez pasmosa. Y vuelvo a repetir, no es que el Peugeot lo haga mal, es que simplemente este Audi lo hace de forma sublime. Lo que está claro, y aquí sí que hay una diferencia, porque en el fondo es verdad que este coche pisa mejor, pero tampoco tiene una distancia abismal con respecto al 308 que va muy bien y que es un chasis yo creo que incluso más confortable que este Audi A3, pero donde sí que noto una diferencia abismal es en los frenos. Ya he dicho que no me gusta la progresividad de los frenos del 308, en este caso este Audi te permite frenar con una linealidad normal. No exquisita como en un freno mecánico 100%, porque es verdad que siempre vas a tener ahí un pequeño lag, un pequeño retardo a la hora de querer afinar los últimos metros, pero sí es verdad que el tacto se nota muy distinto en este Audi y está mucho mejor logrado que en el Peugeot. La electrificación se impone en el día de hoy, por eso estos dos compactos híbridos enchufables son una gran alternativa. ¿Con cuál me quedo? Bueno, pues habría que decir que bajo mi punto de vista el Audi A3 siempre es un acierto. ¿Por qué? Pues porque tiene una calidad un poquito por encima de este 308, tienen una imagen y un prestigio pues que está sobradamente contrastada y además pisa mejor, me gusta más las sensaciones que me da al volante. Pero es verdad que este 308 no tiene nada que envidiarle, primero en cuanto a calidad interior y en diseño, es espectacular. También es un poquito más holgado en las plazas traseras y después, dinámicamente, aunque no está a la altura, pisa muy bien y es sobre todo muy cómodo. Y además, la guinda la pone el precio casi 5.000 euros más barato que el Audi A3. Por lo tanto, para mí, el ganador de esta comparativa es el francés. ¿Y en tu caso, con cuál te quedas? Pues déjanoslo abajo en los comentarios, danos un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Hasta el siguiente, cuídate mucho. Adiós. Adiós.